Hola, buenas tardes a todos. Soy Eva María Ruiz y el tema que hoy he escogido para cantaros es un tema precioso que se titula ¿Cuándo me enamoro? Este tema se ha hecho también muy famoso porque lo ha interpretado en su momento Andrea Bocelli. Así que bueno, con todo mi cariño, espero que os guste. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí y no existe nadie que pueda dejarme de lo que yo siento por ti Dicen que no sabré buscarte flores que no podré ofrecerte ningún regalo Dicen que yo he sufrido temar de amores y que mi corazón no se ha curado la miña En noche de su luz, que mi cuerpo cambiare, que mi cuerpo estacare la ley Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mi Y no existe nadie que pueda dejarme, pero que yo siento por ti Música Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mi En noche de su luz, que mi cuerpo cambiare, que mi cuerpo estacare la ley Cuando me enamoro Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti Cuidaron mucho Música Música Música